Y ayer llegó a la Ciudad de Buenos Aires el tercer malo de La Paz con múltiples reclamos y Mario Sadras ha estado allí, hay una cobertura muy importante. También estuvo Ariel Weyman, hay imágenes, hay videos, hay fotos, pueden ir a las redes de radiográfica que van a encontrar más información. ¿Qué significativo, Mario, que hayan tenido que venir a la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar sus reclamos? Eso da cuenta, ¿no? De Dios atiende acá, en una Buenos Aires tórrida, casi 30 grados en la Plaza de la Valle, se sentía un montón este calor, se sentía un montonazo, bajo el sol casi no era posible estar, pero lo cierto es que arrancó ya hace varios días, arrancó en Humahuaca y otras localidades en donde representantes, porque vamos a presentar un poquitito el esquema de cómo se da esta lucha en Jujuy, porque son muchos sectores que convergen en una misma lucha y dentro de esos sectores están las comunidades originarias, que a su vez tienen asambleas por comunidad, porque cada una pertenece a una comunidad distinta, con algunas diferencias en los reclamos, pero todos los reclamos se concentran en el de la necesidad de que la legislación existente se haga válida, que ya no es existente porque hay una reforma constitucional por parte de Morales y la perspectiva de una legislación nacional, que vienen, entre otras, que lo vamos a desarrollar después, a reclamar aquí al Congreso Nacional, en relación a una ley de tierras comunitarias. Esto es un reclamo que viene de mucho tiempo, no cuestionan distinto a otras comunidades originarias, como los mapuches en el sur, se declaran preexistentes, pero se reconocen como argentinos, de hecho había muchísimas banderas. No tan así es con otras comunidades originarias, que bueno, son distintas convivisiones, distintas perspectivas, si todos son precedentes a la nacionalidad, y mucho del laburo que se viene desarrollando, es ese rastreo que en esas comunidades, en mayor parte de los casos son por transmisión oral, y de los siglos que hace que los antepasados de esta gente, que no necesitan papeles para decir esto es mío, esto es de acá, y además porque en esa cosmovisión no hay un sentido de pertenencia de la tierra, vos le perteneces a la tierra, entonces cómo conciliás esas cosmovisiones, ese es un laburo que las sociedades occidentales deben encarar de una vez, porque son ciudadanos, porque son seres humanos, básicamente, con los que compartimos el territorio, y no estaría mal dar un poco de bola, sobre todo sintiendo los 30 grados que hacía ayer, de cuál es el trato a la Pachamama. Arrancaron, entonces decíamos hace unos días, pasaron por distintas provincias, en donde en todos los casos hubo contactos con otras comunidades originarias, con otras organizaciones del campo social, incluso sindical, y llegaron ayer, primero de agosto, justamente el día de la Pachamama, al primer acto que se hizo en Plaza Miserere, sobre la plaza, eso sí fue muy bien cubierto desde temprano por Ariel Weyman, fueron acompañados, como me explicaron después, no de manera, hubo funcionarios, hubo diputados, estuvo Hugo Yasky, hubo también referentes de organizaciones sociales, como Cachorro Godoy, hubo, no hubo un acompañamiento institucional, y no hubo una recepción institucional, el reclamo viene hacia los tres poderes, justamente, el reclamo viene hacia el poder ejecutivo, en relación a, dadas las irregularidades, y los actos de terrorismo de Estado, que todos conocemos, se fueron desarrollando, a partir de la protesta que empezaron los docentes, hace un mes y medio, aproximadamente, pero no empezó, como, ¿te acordás en el conflicto con Chile, que decían, no son 30 centavos, son 30 años, que saltaban los molinetes, no empezó, por un reclamo salarial, muy, eh, muy justamente, reclamado, recordemos, 30 mil pesos, estaban ganando los docentes de Jujuy, este, se los duplicaron a 60 mil pesos, con toda esta lucha, hubo gente a la que le dispararon los ojos, a premios ilegales, torturas, secuestros, para policiales, en una constitución, mientras se promulgaba una constitución, entre gallos y medianoche, nunca mejor aplicado, porque así fue, con un constituyente trucho, como el mismo gobernador, no puede ser constituyente, con una, un procedimiento jurídico, viciado de toda nulidad. Esto siguió adelante, se profundizó luego con una, con una, este, con un decreto que anunció el Ministro de Seguridad, y dos fiscales estatales, el recrudecimiento de las penas, los abogados que defienden a los manifestantes, están presos, no los pueden atender, este es el contexto. Entonces vos fijate que claro y que sintético, cómo afecta el reclamo, a nivel nacional, dado que hay un estado de sitio, hay una, no formal, eh, de hecho, hay un estado terrorista, de hecho, en Jujuy, este, no le queda más a las comunidades que, tras haber visualizado y nacionalizado el conflicto, este, venir a reclamar a las autoridades nacionales, Poder Ejecutivo, Judicial, y Poder Legislativo. Al Poder Ejecutivo, concretamente la intervención de la provincia de Jujuy, al Poder Judicial, por eso ayer, todo el ritual de celebración del primero de agosto, el Día de la Pachamama, se hizo en la Plaza Lavalle, donde hubo una permanencia, y justamente también en el, en, en, eh, dijimos, y en el judicial, para el tratamiento de esta ley de tierras comunitarias. Pero si te parece, vamos a escuchar, algunos, algunos testimonios, que fuimos recogiendo a hacer, a lo largo de la jornada, vamos a escuchar a Omar Giuliani, de la CTA Autónoma, porque él estuvo acompañando todo el recorrido, no todo, de hábil, este, día de trabajo, fueron acompañados por las organizaciones, pero, eso fue un poco más raleado, pero Giuliani nos cuenta bien cómo fue todo el trayecto que se dio a partir de la llegada de las comunidades originarias a ONCE. Hubo presencia de diputados en la marcha, con el caso del secretario general de la CTA de los trabajadores, Yasky, y otros compañeros de la legislatura, ahora eso son a títulos personales, no son institucionalmente, no hay una, un debate institucional con los tres poderes, lo que sí, hay predisposición y voluntad de algunos sectores, pero eso verdaderamente no alcanza para modificar lo arrasado de las políticas dictatoriales de Morales en Jujuy. Hay más de 50 comunidades que están participando de este malón, hay algunas que se han quedado obviamente en Jujuy, se han ido incorporando a medida que se ha ido atravesando de casos de Salta, de Tucumán, de Córdoba, de Provincia de Buenos Aires, que se han incorporado a los reclamos y a parte de esta marcha, y seguramente de la permanencia en este acampo, y que será no solamente una cuestión de solidaridad, sino una cuestión de conciencia de que necesitamos, no es solamente por lo que está sucediendo en Jujuy, sino lo de Jujuy es una muestra de lo que sectores de la política argentina quieren llevar adelante en el presente y en el futuro. Bueno, escuchábamos ahí a Giuliani, el referente de la CTA Autónoma, que funciona como coordinadora de Tercer Malón por la Paz también, y bueno, muchos oradores estuvimos también conversando. tengo un agregado, porque justo ayer también se recordaba la desaparición seguida de muerte de Santiago. A eso quería hacer referencia, porque decía Tati Almeida estuvo hablando, luego nos encontramos con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, un aniversario ayer también, en el mismo contexto, la Pachamama, lucha por la tierra, manifestación, movilización, en donde en el sur, frente a estos mismos conflictos, que se vienen sucediendo a lo largo de toda nuestra historia, hubo como eclosiones, factores comunes, ¿no? Gerardo Morales en Jujuy, Patricia Bolri como Ministra de Seguridad en ese momento, imposible, ¿no? y el banar, que esto es un mismo, que esto es un, es un mismo esquema de penetración y de disolución, primero de las, primero de la, de la cultura originaria, y luego de nuestra propia cultura, porque convengamos que lo de Morales no acaba en la entrega de los recursos naturales, sino que acaba, con todo el esquema jurídico que está planteando, en un, en un esquema separatista, este, lo mismo que Río Negro, estuvimos hablando con la, con la ex senadora, con la, Odarda, con Magdalena Odarda, en estos días, en donde toda esa jurisprudencia, que despliega Lewis alrededor de esas 10.000 hectáreas, también hay una intención, sí, este, separatista, en todo esto. Bullrich, la que había dicho que, entregaba las Malvinas, por las vacunas. Exacto, este, esto es el hilo conductor, un nuevo aniversario de la, desaparición seguida de muerte, en manos del estado terrorista de Patricia Bullrich, de Santiago Maldonado, y antes de, entrar en ese círculo, ahora te lo voy a describir, este, nos decía esto, Sergio Maldonado. Sí, y justamente, es una misma lucha, oiga, seis años de la desaparición forzada de Santiago, el día de la Pachamama, y sobre todo lo que significa, el malón jujeño, que, que llegó acá, con la misma fecha, así que, es una misma lucha. Tan claro y tan simple como esto, es una misma lucha, con distintos matices, distintos abordajes, quería, porque también lo escuchaba esta mañana, Ariel Weyman, y, y lo quiero destacar, porque es una muy buena observación la que hizo, frente a la pregunta, creo, de Lucas Molinari, cómo era, cómo estaba compuesto, la convocatoria de ayer, no había un escenario, no había un, un, equipos de sonido, no había, la gente que hablaba, lo hacía en un megáfono, pero, en, el radio, que le dejaba, en el diámetro, que le dejaba un círculo, formado por las comunidades, y por la gente en general, que iba de apoyo. En el centro de ese círculo, lo que se daba, era la, este, el ritual, de celebración, que duró prácticamente, toda la tarde, desde que llegaron a las once, once y media, y se alternaba, con los distintos oradores, oradores, con rituales, todo en la misma mezcla, y esto es un apunte personal, nadie levanta el guante de la política, de lo que hay que discutir, estaba ayer, en ese momento, en Plaza Miserere, con lo que hablábamos en el primer bloque, discutimos, no discutimos, qué es lo que discutimos, esto no está en la agenda de nadie, bueno, debería, me parece, y marcaría, una, una diferencia, y todos, te digo, todas las personas, con las que conversé, todos los referentes, de las comunidades, tienen esa visión, esa perspectiva, general, que esto que aplica, Gerardo Morales en Jujuy, no es que Jujuy está nacionalizando el conflicto, sino que Jujuy está bancando un conflicto que es nacional, y esto es muy distinto, y muy claro, lo tiene Mariana, de una comunidad guaraní, que marchó, y estuvo conversando, ayer en Plaza de la Valle, con nosotros. Última Tentarareta, Última Tentarareta, Última Peireta, Checo Mariana, Checo Consejo de Pueblos Originales, Lian Kasmaki, Checo de la Nación Guaraní, Checo Sete Autónoma, Secretaria Gremial, por la provincia de Jujuy. Bueno, hoy estamos acá, en Buenos Aires, después de haber caminado, una semana, por los diferentes territorios, de las comunidades, hoy estamos denunciando, la reforma de la constitución, de la provincia de Jujuy, si bien Morales, ya la legalizó, ya la aprobó, pero nosotros, para nosotros, no es válida, porque no hay una, una consulta libre, informada a los pueblos originarios, nuestra provincia, está conformada por nuevos pueblos, tiene más de 450 comunidades, dentro de la provincia de Jujuy, en ninguna servicio, la comunidad. hoy la extracción de litio, la extracción de litio, es medido que se hace, sin importar la contaminación, sin importar, la contaminación a nuestras aguas, a nuestro cielo abierto, a nuestra naturaleza, a nuestros animales, y creo que son factores, y creo que son factores, muy para nosotros, tristes, porque hemos dejado nuestro territorio, para salir a denunciar, en nuestra provincia, para el resto, está todo bien, está todo tranquilo, está todo calmo, no hay piquete, no hay corte de ruta, no hay reclamos, pero no es así, nuestra provincia, está hoy, tristemente, saqueada, vulnerada, tienen miedo, nuestros hermanos, hoy, tenemos millones de contravenciones, que se pagan muchas, millonarias, por el solo hecho, de defender nuestra naturaleza, de defender nuestras aguas, nosotros estamos acá, en la provincia de Buenos Aires, con mucho miedo, tenemos nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros niños, que se han venido, nuestros jóvenes, a levantar esa bandera de lucha, y a decir que todos los pueblos, se levanten, porque esta problemática, de la contaminación, no solamente le afecta, al pueblo pujeño, sino le afecta, a toda la nación argentina, entonces necesitamos, que ustedes estén acá, con nosotros, que nos apoyen, que vengan, que viralicen, que compartan esto, todo lo que está pasando acá, somos una pequeña representación, salimos 100 hermanos, de nuestro territorio, de Cucuy, pero a la medida, que íbamos caminando, por los diferentes territorios, las diferentes comunidades, se han ido sumando hermanos, abrazando esta lucha, porque cada uno, de los lugares, está pasando exactamente lo mismo, es el mismo modelo, en todos los lugares, en todos los sectores, y esto, hoy Gerardo Morales, se atreve, a presentarse, como vicepresidente, en una elección, y es el modelo, que va a gobernar, nuestro país, si este, si, si, si los hermanos, hermanas, argentinos, lo votan, ¿no? Así que, hoy denunciamos eso, y no nos vamos a ir, hasta que tengamos, respuesta favorable, hasta que la Corte Suprema, le dé una nulidad, a la reforma, de la Constitución, de la provincia, ya suelo, pay tuicha, o pay teme. Bueno, más que clarito, ¿no? No es un problema de Jujuy, es un problema de la Argentina, y lo dice Mariana, de María Muy Clarita, continúa las acciones, vamos a continuar con las coberturas, hasta anoche, hubo una permanencia, allí en Plaza Lavalle, y tengo entendido, antes que yo me retirara, que había, posibilidades, que otro grupo, del contingente, de comunidades, fuera a pernoctar, junto con los diez, que están ya hace un montón, ahí en la casa, de la provincia de Jujuy, en un acampe. ¿La policía cómo se portó? Porque, tengamos en cuenta, que la policía de la Ciudad de Buenos Aires, es la de Horacio Rodríguez Larreta, que es la de Morales, es la misma fórmula. No, un vallado discreto, en los dos costados, que lindan con, con Lavalle, y la otra, creo que está el Caguano, que impide el paso allí, un vallado policial, sí con, yo conté tres, tanques, hidrantes, y seguramente, en los alrededores, como se vayan a acostumbrar, vi también, sobre la avenida, nueve de julio, algunos carros de asalto, pero no tenían, esa presencia amenazante, y provocativa, que suele entender, cuando quieren que la cosa, se pudra. yo creo que Larreta, en este momento, acá, en la Ciudad de Buenos Aires, apuesta a que, se cansen y se vayan, este, porque, es muy costoso, mil ochocientos y pico de kilómetros, viene haciendo esta gente, con actos, tienen que vivir, tienen que morfar, siguen los cortes allá, y esto que dije al principio, lo quiero, reeditar, porque dijimos, los distintos sectores, que convergen, las comunidades originarias, atraviesan todos los sectores, de los mineros, hay mineros originarios, de los docentes, hay docentes originarias, es decir, que hay, hay artistas, hay los artistas, todos, todos los sectores, están compuestos, porque la sociedad jujeña, tiene ese alto componente, de comunidades originarias. En el relato, uno de los testimonios, no recuerdo cuál, de los que escuchamos, hacían mención al agua, pensemos en Uruguay, por ejemplo, y también lo mencionaron, por eso te digo, una vez, me pasó, viviendo en el campo, y esto creo que es lo que no tienen en cuenta, cuando hablan de represión y eso, que había hecho un fueguito, en una raíz, que yo consideraba, ya, una raíz de un árbol, que no iba a volver a crecer, había hecho un asador ahí, un pocito para hacer carne, con lo cual le daba mucho fuego, mucho tiempo, en los toldos, plena llanura, y un día me di cuenta, que por otros árboles, empezaban a salir humitos, las raíces, conectan ese fuego, y es lo que se me vino, como imagen, cuando te mencionaba recién, esto de, que, las comunidades originarias, están conectadas, por esa raíz, y por eso esto se propagó, tan rápido, y tan efectivamente, esta lucha del pueblo jujeño, cuando no hay ese componente, de identidad, una lucha se hace mucho más difícil, que se conecte, porque aparecen los intereses, pero cuando lo que te convoca, es una raíz común, y eso está verdaderamente, vinculado, anudado, atado, esto que queremos decir, hay que devolverle mística, a la política, la tiene, no se la saquemos, y creo que esta lucha del pueblo jujeño, es una prueba de eso. Más información, en el portal de radiográfica, www.radiografica.org.ar.